¡Suscríbete al canal! Pues yo estaré en el aire, entre las piedras y en el palmar Estaré entre la arena y sobre el viento que agita el mar La felicidad es hacer estos viajes En este momento, aquí en el palmar, soy feliz En cada uno de estos viajes que mostramos por aquí Hemos sido felices, lo seguimos siendo cuando lo recordamos Y cuando lo volvemos a ver y hacerlo juntos También me da mucha felicidad Y me da mucha felicidad que el canal vaya creciendo Que seamos cada vez más Y que seguramente tenemos muchas cosas en común Si vos permanecés mirando estos videos Así que, de corazón, muchísimas, pero muchísimas gracias Créanme que soy muy agradecido De ese tiempo que disponen ustedes para encontrarnos en estos viajes Así que, bienvenidos al Parque Nacional El Palmar, para mi caso Es uno de los parques que más he visitado en mi vida Junto con el Parque Nacional Iguazú Aquel que contiene las cataratas maravillas naturales de la humanidad Y después podríamos seguir haciendo una lista Pero no será el caso Ojalá y disfruten de este video Se viene larguito, se viene con mucha data Tiene distintos momentos Ojalá y lo disfruten Y si así es, dejame un comentario Y eso es otra cosa que también tengo que agradecer Muchísimas gracias por los comentarios Muchísimas gracias Suman un montonazo De afecto, de cariño Y de cosas a por mejorar, claro Después de haber cumplido con los requisitos del Pórtico Comienzo a transitar relativamente temprano Los caminos del Palmar Son 11 kilómetros, 500 metros Que separan al Pórtico A la entrada sobre la Ruta Nacional 14 Sobre la Autovía Artigas De el río Uruguay O del camping O de la administración del Parque Nacional del Palmar Aquella zona donde concentra Todo el área de servicios Mi intención es Ir recorriendo los senderos Paso a paso A medida que vayan apareciendo Las desviaciones que me llevan hasta allí El parque es bello durante todo el año Quizás para mostrárselo A muchas personas Y crear videos Bueno, las mejores épocas Están cuando las temperaturas son bien agradables Entre la primavera y el otoño Pues cuando llega Residente En invierno Pero creo que el lugar es inmensamente bello Y después La actitud Una actitud que le caracteriza a este canal Que es positiva Pero atentaba contra esta positividad Algunas nubes en el cielo Y después cuando vimos que El olor que se percibía en el ambiente Era la antesala A estos campos oscuros Campos quemados Estábamos en el post día especial De una quema controlada No había un sol pleno Para algunas fotografías podría ser mejor Pero la verdad es que Cuando uno ve Campos quemados Pastizales quemados Cuando habían andado Si sos argentino Los caballeros de la quema por aquí Bueno, no es del todo agradable mostrarlo Cuando lo que uno quiere brindar es Atracción turística Lugares hermosos Hasta que me dije Hay que revertir esta situación Y la verdad es que Es una excelente oportunidad Para mostrar algo Que frecuentemente no se muestra Educar Concientizar Y mostrar también Esto que tiene que ver con El manejo del fuego Las quemas controladas Incendios prescriptos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pero vamos a explicar el por qué se hace este manejo desde hace algún tiempo esta parte y después de haber sufrido grandes incendios de proporciones, tantescos, fuera de control, afectando muchísimo a la fauna y a la flora. Entonces, para evitar esto, este es el daño muy menor, es un daño que contribuye, si se quiere, junto con otras cuestiones que han cambiado, o se han elaborado planes de control ambiental para fauna y flora desde allá por el año 94. De hecho, si tomamos el paisaje que tenía el palmar en el año 94, 95, 96, es muy distinto al que vemos ahora. Había una planta invasora, un árbol que venía invadiendo por acción de algunos animales, venía invadiendo todos los espacios y perjudicando a plantas nativas en vasta parte del palmar. Y era el paraíso, ¿no? Los animales comían la semilla, hacían su deposición en un montón de lugares del palmar y iban, haciendo que se genere una acción de esta planta o de este árbol como dañino, como invasivo. Cosa que hoy también está pasando un poco con el siempreverde, ¿no? Sobre todo en el área de la costa. Hay que tener en cuenta que si bien los incendios de vegetación pueden representar un problema para el ambiente y las personas, el fuego es un elemento de ocurrencia natural en muchos ecosistemas protegidos de los parques nacionales y áreas protegidas. Forman parte de la dinámica y el equilibrio de la biodiversidad y de los procesos que se desarrollan en esos ambientes, en esos ecosistemas. El uso del fuego, a través de estas quemas prescriptas, siempre tienen el objetivo de conservación, de protección, que van desde favorecer al desarrollo de ambientes o especies de puntual interés, también reducir el material combustible que puede ser acumulado por épocas de sequía o por el proceso de las estaciones simplemente, la crecida de pastizales y secarse en el invierno, la caída de hojas de palmeras en este caso, etcétera, etcétera, ¿no? Y también, bueno, para hacer, en esa eliminación del combustible, grandes cortafuegos. Y el objetivo claro y mayor es prevenir incendios de mayores magnitudes que puedan ser iniciados por causas naturales o antrópicas dentro de otros casos. Las quemas prescriptas constituyen una estrategia contemplada en los planes de manejo del fuego de diversas áreas protegidas, decíamos entonces, y cuentan con protocolos específicos para la implementación, siempre a cargo de personal técnico capacitado para estos fines. De hecho, el Palmar es un lugar que capacita a otros lugares. Pero digo, desde hace unos, se están cumpliendo 30 años, 20 años, 30 años, cerramos en 30, 30 a la 1, 30 a las 2, 30 a las 3, 30 años que el plan de manejo de las especies y del fuego ha cambiado un poco. Y se tiene mayor conciencia y la regularidad del mantenimiento de este plano. Más allá de que hay algunas acciones que puedan resultar amargas. Así que esta es la forma de reconvertir ese olor a quemado que me encontré a la mañana, en el ambiente, en el aire, esas cenizas que tomaban vuelo cuando uno iba pisando el pasto quemado. Después de esto, inmediatamente vino la lluvia. El relevamiento de imágenes estuvo hecho en dos días y, de hecho, estuvo la quema, llovió y volvimos a grabar. Y ya se podía ver cómo la naturaleza surgía entre las cenizas. Bien, comencemos con el derrotero para desandar cada uno de los senderos del Palmar. La idea es hacerlos a todos. Este es el primero con el que nos vamos a encontrar, si tomamos como inicio, la portada, el ingreso al Palmar. Yendo por el camino principal hacia el lado del río, vamos a llegar a lo que es el Centro de Incendios, Comunicaciones y Emergencias, el ICE. Doblamos a la derecha, la cartelería siempre es perfecta, y vamos a llegar a un estacionamiento. Es justamente el estacionamiento de este sendero Yatay. El primero que vamos a hacer nosotros, ATP. Es apto para todo público. La dificultad es muy baja. Es el segundo en distancia más corta. El primero es el recorrido paseo del casco de la estancia en el área de servicios, de 400 metros. Este tiene 460 metros. Lo acaban de hacer un grupo de jubilados, lo hicieron todo y lo disfrutaron muchísimo. El camino de la senda también, van a ver ahora que es bastante ancho. Vamos a atravesar aquí un bosque denso de palmeras con ejemplares de monte y selva. Es muy recomendable para aquellos que o no quieren o no pueden hacer largas distancias o todos los senderos. Aquí van a ver algo sumamente representativo del Palmar. Para que por ahí nadie se quede sin la experiencia y la sensación de conocer la esencia misma del Palmar. Gracias. 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 Es tan lindo ver esa suave corriente de aire comenzando a agitarlas. Me pasó a la mañana temprano e intenté reproducir esos sonidos y que queden pero la verdad que no se escuchaba muy bajito así que se lo dejo para que tengan la oportunidad de conocerlos ustedes y de sentirlos si pasan por acá. Gracias. Este sendero es circular. Este sendero es circular, tiene una distancia de 950 metros, es de dificultad media todo el año, la duración aproximada es de 45 minutos. El comienzo del sendero parte desde aquí, desde el mirador, y es de los recorridos más famosos que tiene el Palmar. Vamos a desplazarnos por lo que denominan selva ribereña, yo le digo monte ribereño, hay una pequeña cascada. El circuito continúa por el borde del arroyo, hasta que salimos del monte asomamos en unos pastizales y palmares. En este sendero también me voy a callar, así podemos disfrutar simplemente de las imágenes y la música sin tanta chachara. Gracias. 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 El camping es el lugar del camping es el único lugar como para pernoctar. En carpa, casilla rodante, motorhome, son siete hectáreas. Es el único lugar de todo este parque nacional habilitado para realizar fogatas. Tiene una bajada directa al río Uruguay. A nivel. Podríamos llegar a decir. Permanece habilitado durante todo el año. Tiene capacidad para doscientas carpas. Hay dos cuerpos de sanitarios con duchas, con agua caliente. Dos refugios quinchos equipados. parrillas, proveeduría y sanduichería en el lugar que era la antigua casa de peones y la caballeriza un poco más atrás en el tiempo allí hay teléfonos públicos, patios con mesas bueno, como patio cervecero es un atractivo que, bueno, uno no puede dejar pasar las tarifas, bueno, tendrán que averiguarlo llamando o si pasan por allí porque los tiempos que corren en Argentina quedaría desvirtuado a los pocos días nomás vamos a ir en busca de desandar otro sendero es muy corto, es el último creado en el Palmar, si no me equivoco es un sendero histórico natural la distancia total es de 650 metros es corto, una duración aproximada de 30 minutos y tiene que ver con profundas rencillas intestinas de dos formatos de concepción política de cómo organizar la nación unitarios y federales el sendero se llama Tres Cruces a medida de que vayamos avanzando vamos a ir descubriendo el porqué esta historia es un muestrario de la historia argentina en los alrededores de el 1870 y aquí nos indica este cartel algo creo muy acertado que dice por tratarse de un lugar de respeto y privacidad el escenario de esta interpretación se realiza en una réplica del cementerio original ubicado en algún lugar de este parque nacional y esta ya es sí una parada que viene con parte de la historia el presente recorrido nos introduce a un hecho ocurrido en este Palmar que ejemplifica ese contexto histórico tiempos violentos civilización o barbarie haciendo alusión también al nombre de un libro muy representativo de nuestra historia durante más de 60 años en el siglo XVIII se debatió la forma de gobierno de la Argentina entre unitarios y federales una lucha asignada por diferentes ideales pero a través de la cual la muerte se constituyó para ambos bandos como la solución así se expresó desde todas las facetas que se nos puedan ocurrir la enemistad la lealtad la venganza la debilidad el poder y la traición en el año 1870 los seguidores de López Jordán asesinaron a justo José de Urquiza en su palacio y a dos de sus hijos en Concordia la rebelión jordanista una cadena de lealtades y traiciones las últimas batallas entre federales y unitarios Cepeda y Pavón fueron prácticamente triunfos para los primeros el general Urquiza estaba al frente de los federales que representaban a gran parte de los caudillos provinciales y Bartolomé Mitre al mando de los unitarios que representaban al poder de Buenos Aires sin embargo este último capitalizó como triunfo lo que en el campo de batalla no pudo ganar el resultado fue la pacificación y organización del país en una forma de gobierno federal pero liderado por los unitarios se desató así la rebelión jordanista contra Urquiza su líder Ricardo López Jordán consideraba que se habían traicionado los ideales federales Zenón Casas una muerte violenta en la paz de los palmares la rebelión jordanista recrudecía y era de las últimas acciones que intentaban dar vuelta la realidad que se configuraba con Buenos Aires a la cabeza de la organización del país el 2 de mayo de 1873 transitaba por estos campos el comisario rural Zenón Casas quien respondía a las fuerzas del poder central se enfrentó con Nicomedes Coronel un lugarteniente de López Jordán quien lo ató a una palmera y pidió autorización para justiciarlo López Jordán había sido amigo de Casas pero ante su pérdida de autoridad asintió sin estar demasiado convencido entonces finalmente dice el cartel Casas es asesinado en estos palmares y llegamos puntualmente a lo que es la emulación de La Palmera donde fue enterrado luego de su asesinato Zenón Casas y aquí está la cruz original que lo recuerda en un aporte que hizo su hijo recordándolo y la infografía aquí exactamente dice Zenón Casas la cruz emblema de la ejecución la ejecución de Casas mide el grado de violencia de aquellos tiempos donde la causa política no era el único ingrediente aparecieron también las pendencias personales entre víctimas y victimarios entre subordinados y jefes y luego las venganzas de los seres queridos la cruz corresponde a Zenón Casas fue instalada por su hijo y contiene una placa alusiva en su memoria la placa en su centro con forma de corazón reza aquí descansan los restos de Zenón Casas que falleció el 2 de mayo de 1873 a la edad de 47 años su hijo Pedro Casas le dedica este recuerdo que en paz descanse esta próxima referencia nos indica la venganza Ricardo López Jordán la muerte traslada su escenario una fría tarde de junio de 1889 Ricardo López Jordán caminaba por la calle Esmeralda en el centro de Buenos Aires allí fue atacado de dos disparos por un individuo alto moreno quien dice llamarse Aurelio Casas de esta forma Aurelio declaró haber hecho justicia por la muerte de su padre Zenón y la última referencia de este sendero de este recorrido histórico natural dice espacios de la memoria ¿por qué tres cruces en este lugar? además de la cruz de Zenón Casas hay otras dos en estos palmares aunque no hay relación entre ellas lo cierto es que los lugares de memoria o evocación de la muerte y la paz de los difuntos son espacios que adquieren valor y resultan propicios para el culto a los muertos una de las cruces data del año 1905 la otra de 1923 de la muerte de la muerte Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo intuyo, no tengo fundamento para esto, podrían haber sido unas viejísimas construcciones, de vaya a saber que probablemente de la época de los jesuitas. Convengamos también que las piedras originales más históricas que sirvieron para las primeras construcciones después fueron dispersas por distintas partes de la estancia. De hecho hay cordones de las callejuelas que están hechas con piedras donde se ve el desgaste del paso del tiempo y de usos probablemente en algunas construcciones. En estos cúmulos de piedra justamente hay una gran cantidad de palmeras que nos resulta muy atractivo también para llevárnosla en imágenes. Y después, claro, majestuoso como centro de la escena, el arroyo del palmar. Hoy lo encontramos vacío de visitantes, pero suele ser un lugar donde muchos se toman un tiempo, hacen un alto para contemplar el paisaje o para hacer un refrigerio. Recordemos siempre llevarnos los residuos. Comencemos a explorar el Sendero El Pastizal. Es el más largo que tiene el Parque Nacional El Palmar, son 4.200 metros. No es circular, va de punto a punto. El objetivo es llegar a la costa del arroyo y poder tener una vista también del arroyo El Palmar. Este es el sendero donde más claro se puede ver esa combinación del ambiente pastizal-palmar. La dificultad es media durante todo el año. A mí me resultó muy llevadero, muy agradable. Más allá de que el recorrido tiene prácticamente las mismas cosas en común, pero hay como diferentes escenas en diferentes ámbitos. Unos bañados, unos bajos, unos puentecitos, bosque de palmeras más cerrado, ya en el último tramo antes del arroyo. La fauna que está. A veces la vemos directamente y a veces hay que saber observar y a veces escucharla. Pero nos va acompañando durante todo el trayecto. Si les resulta largo, bueno, pueden hacer el retorno en cualquier momento del sendero. Y por otro lado hay un lugar similmirador. Todas las vistas son fantásticas, pero hay un lugar donde hay un banco de descanso también que hace que el lugar es perfecto. Para los que les gusta el senderismo o están iniciándose en ello, este es el lugar. Vamos a aprovechar este recorrido y las imágenes para conocer un poco más del ambiente que estamos viendo. Este ambiente que se compone por la suma de varios ecosistemas según el suelo y sus características. Y estas características distintas dentro de un mismo parque van a hacer que contengan vegetaciones distintas. Y estas distintas conformaciones alberguen a distinta fauna. Esta ecoregión es caracterizada por la presencia de bosques bajos, de especies serófilas y sabanas. En este parque nacional se suman algunas especies típicas de pastizal pampeano y de la selva paranaense. El paisaje es de llanura plana y suavemente ondulada con suelos muy variables. De acuerdo a las condiciones del suelo, se distribuyen los ambientes de sabana del parque nacional, palmar pastizal, bosques serófilos o semicerófilos, pajonales, bajos inundables y ariales de excanteras. La sabana se interrumpe por la selva y el bosque en galería ribereña o selva marginal en las márgenes de los arroyos. En todos los ambientes hay pequeños afloramientos rocosos de arenisca de mayor o menor consistencia. El pastizal se encuentra íntimamente ligado con los palmares, formando un ecosistema único palmar pastizal, que brinda alimento y refugio a innumerables especies de animales. Gran cantidad de insectos, reptiles como la llanará, varias especies de culebras, el lagartobero, pequeños roedores, el gatomontés y aves típicas de estos ambientes, como el carpintero blanco y el real. Tampoco puede faltar el cardenal y los loros. Siguiendo las ondulaciones del terreno, los bosques de Yatay se van raleando hacia las zonas bajas para dejar paso a las dilatadas sabanas, salpicadas por espinillos, dalas y ñandúes, por donde transitan ñandúes, hurones, zorrinos, zorros, mulitas y los reyes del lugar, los carpinchos. Los pastizales que ocupan las suaves pendientes se confunden con los pajonales de los terrenos más bajos e inundables, formando ambientes acuáticos de riqueza faunística, que albergan batracios y aves como el chiflón, el pecho amarillo y el hipacá, entre otros. Existen también, claro, las tortugas pintadas. En las cercanías del campamento hay una formación densa y baja, el monte serófilo, en el que crecen el molle, el espinillo, el ñandubay, junto a numerosos arbustos adornados por enredaderas como la pasionaria o burguya, aquí es común observar a los zorros de monte. Dentro del campamento se encuentran señalizadas las numerosas vizcacheras, en la que habita una gran población de este roedor con la mayoría de sus hábitos nocturnos, pero se los suele ver en otros momentos del día. Recordemos que los mejores momentos para observar la fauna son las primeras horas de la mañana y las horas del atardecer, además de que, bueno, algunas especies solamente tienen actividad nocturna. El clima por aquí es templado, húmedo, sin estación seca, por lo general con precipitaciones abundantes. De mayo a octubre existen las heladas. La temperatura media anual es de 19 grados centígrados. Los veranos suelen ser sin exceso de calor y los inviernos tampoco son demasiado rigurosos. La humedad promedio relativa es del 75%. La humedad promedio relativa es del 25% de la humedad. Aplausos. Gracias por ver el video. Este es un excelente lugar para venir a despedir el día, acompañando ese momento con lo que ustedes quieran, pero aquí van a ver unos atardeceres imponentes, en muchos casos, y se van a llevar una de las postales tradicionales del Palmar. Este es el Mirador del Arroyo de los Loros. Y de aquí nos vamos al Observatorio de Aves del Monte, a la vera del Arroyo de los Loros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí comienza, en un lateral del camping, el Sendero del Moyar. Es un sendero con un ámbito que está en recuperación. Está invadido por una especie vegetal exótica, se está trabajando en él, tiene una distancia de 600 metros de circular, la dificultad es baja durante todo el año. La duración aproximada del recorrido son 25 minutos. El recorrido completo, iniciándolo desde el camino principal, antes del estacionamiento, son 1.400 metros. Previo a llegar al sendero en sí, vamos a pasar por el vivero Yatay de plantas nativas. Cuando se creó en el año 1985, este lugar estaba habitado por una importante cantidad de molles que le dio nombre al sitio. Hoy se encuentra invadido por plantas que compiten con el desarrollo de las especies que naturalmente se encontraban en él. De hecho, aquí vamos pasando por el costado del camping, podemos tener una vista importante de la extensión del camping. Y lo que veo es que con el avance de los años se han perdido muchos árboles, muchos ejemplares, añosos, autóctonos. Y a simple vista no veo una buena reposición, pero la imagen que tenía de este camping de hace bastantes años ha cambiado. Estamos en una época donde todo parece un poco más triste por la falta de hojas, porque la vegetación mengua. Pero la verdad es que hay mucho recurso arbóreo que se ha perdido y que no se ha reemplazado. Es lo que veo a simple vista teniendo una imagen de otro camping en otra época. Y hay algunas otras cosas que realmente no han cambiado demasiado en cuanto a la infraestructura, que básicamente es la misma de hace muchos años. De hecho, tenía pensado acampar aquí en el camping y cocinar y hacer un poco el ritual del campamento. Pero las condiciones climáticas me hicieron desistir un poco de la idea, dado que era solamente por una noche. Así que, bueno, pernocté en otro lado. A modo de recomendación, simplemente para administrar el tiempo, si ustedes tienen solamente un día o están con el horario acotado, apocado, bueno, este sendero es uno de los que se puede dejar para visitar en otro momento. Vamos a recorrer brevemente el breve sendero de la Estancia La Calera. Es el sendero más corto que tiene el Parque Nacional El Palmar. Es un recorrido por el casco de aquella vieja estancia y además lo que sería el lugar donde conglomera la mayor cantidad de edificios del propio Parque Nacional El Palmar. Además, contiene toda el área de servicios del Parque Nacional El Palmar. El restaurante, artesanos, el camping, pero básicamente el restaurante y el camping. Y las salidas de todas las actividades recreativas. Desde aquí van a salir excursiones, actividades como ciclismo, cabalgatas, kayak, etc. Un lugar para producir. En la estancia todo se hallaba destinado a resolver las necesidades de quienes allí vivían y a mejorar la eficiencia productiva del establecimiento. A través de los pilares que acabamos de atravesar, accedimos al que fue el casco principal de la estancia. Estos edificios datan de 1887. El que se encuentra a la izquierda de esta cartelería fue el galpón de herramientas, donde se guardaban y reparaban elementos utilizados en las tareas del campo. También contó con un espacio de enseñanza a las personas residentes. Una mini escuela para los adultos y para los hijos de la peonada. Actualmente es el centro de visitantes. La construcción a la derecha era la casa de los peones, donde vivían los empleados varones. Tenía una amplia cocina y una carnicería cercana. En la zona donde está la proveeduría, la cabecera del camping digamos, estaba el edificio de la caballeriza, donde se atendían a los animales utilizados en la estancia. La fundamental vida en comunidad. Cada una de las personas que vivía en el establecimiento cumplía una función importante y formaba parte de una verdadera comunidad. Entre 1930 y la creación del Parque Nacional El Palmar, más de 40 personas trabajaban en la estancia cumpliendo diferentes funciones. El capataz, chofer encargado de taller, jardinero encargado de la usina, peones ganaderos, varios, cocineras, quintero, mucamas. También estaban las educadoras y curanderas. Dos construcciones datan de esa época. La de enfrente correspondió al administrador de la estancia y la que está a unos metros fue la casa de las empleadas solteras. Testigos vivientes de una antigua historia. En el entorno del casco perduran componentes que se remontan a la época de la estancia. Con unos 200 años a cuestas, los dos colosales timbós que custodian el aljibe son testigos privilegiados de la vida en el lugar desde las primeras etapas de su ocupación histórica. Sin embargo, estos árboles no son los únicos testimonios de esas etapas iniciales. Y la cartelería te invita a buscar y reconocer en las cercanías algún otro elemento que haya pertenecido a esos tiempos. Entonces, recordemos que ya en el siglo XIII los jesuitas ocupaban este territorio. El aljibe es más moderno, pues lo hizo instalar Samuel Sáenz Valiente hacia el 1930. Al igual que la forestación con diferentes árboles, bien de estancia. Las estancias de aquella época tenían unos parquizados extraordinarios, incluso con a veces la contratación de los más importantes paisajistas que había en el país con tendencias europeas para realizarlo. Bueno, como la magnífica avenida de plátanos sobre la que está esta cartelería. La gran ruta acuática y algo más. Aun cuando su función, como vía de transporte declino, el río Uruguay siempre mantuvo otros beneficios que aún disfrutamos. El río Uruguay regula con su humedad los ambientes naturales, sirve como un corredor para la dispersión de plantas y animales y es fuente de agua limpia. Durante mucho tiempo fue la principal vía de transporte del este entrerriano. Desde aquí se veía, con vista privilegiada, el paso de los buques. Tras la apertura del complejo de puentes Zárate Brazo Largo, en 1977 la situación cambió. Sin embargo, para la población de ese entonces, como para quienes lo disfrutamos hoy, este sector continuó siendo un espacio para el descanso, el disfrute del paisaje y del paso del gran río. Y acompaña, para graficar la importancia del río, la poesía de Aníbal Zampallo, un clásico. Este texto es un clásico realmente. Y aquí se comparte en esta gráfica un fragmento del río de los pájaros. Aníbal Zampallo que nos dejó en 2017. Este cantautor, poeta, me atrevería a decir argentino-uruguayo, porque lo compartimos como propio en ambas costas. Y dice, el Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes, camino con rumor de mieles roanas. Los amores de la costa son amores sin destino, camalote de esperanzas que se va llevando al río. Y continúa, como continúa el mismísimo río. Aquí comienza el sendero Ruinas Históricas. Como bien deducimos de su título, implica meternos en la parte histórica más rica que tiene este palmar. Fuera de lo que es la vida vegetal. Este sendero tiene una distancia de 950 metros, ida, y una duración de una hora. En alguna parte hay unas bifurcaciones para hacer más rápida la ida a la playa. Si te estás, si dejas el coche, el vehículo acá, o estás residiendo, o estás acampando, o permaneciendo aquí. Entonces, en verano por ahí se quiere hacer la ruta un poco más directa. Y hay algunos atajos, si se quiere, para evitar toda la parte histórica y hacer un poco más directa la llegada a la playa. La dificultad es media durante todo el año. Durante el recorrido del sendero no van a tener señal de celular. Y este sendero es uno de los que se ve perjudicado por la crecida del río. Por eso es importante, si van a venir y sobre todo si van a ser unas distancias muy largas para visitar este palmar, este parque nacional, saber interiorizarte, llamar y conocer la altura del río. Y si esa altura del río nos permite disfrutar del palmar al 100%. Si tenemos más o menos todo y estamos listos, arranquemos nomás. ¡Vamos! Indígenas, españoles, jesuitas, criollos, todos estuvieron por aquí. En diferentes épocas, distintas comunidades establecieron asentamientos ganaderos e industriales que tenían como principal función despachar cueros, grasa, leña, madera y cal a los pueblos de las misiones jesuíticas Santa Fe, Buenos Aires y Montevideo. Con el tiempo, tales actividades fueron produciendo cambios que afectaron el paisaje y las relaciones entre las personas. Y vamos a descubrirlas. La calera del palmar, un espacio privilegiado. Imaginemos que usted es un peón de esta estancia donde se arrea ganado y tiene que cruzarlo hacia el otro lado del río. ¿Por dónde lo haría? Río arriba, muy cerca de aquí, donde el curso del río describe una gran vuelta, se forman bancos de arena. Ese es el mejor lugar para cruzarlo con ganado. Además de su ubicación estratégica, hay otras razones de importancia para querer poseer y defender este lugar. ¿Cuáles son? Se pregunta la cartelería. Y respecto a las referencias de la gráfica, el mapa, por ejemplo, arriba, en verde, es la ubicación de la calera en un mapa de la estancia jesuítica de Yapeyú en el año 1700. Lo que está debajo es una representación pictórica del combate de la calera de Barquino o Barquín. El 11 de octubre de 1873. Quizá en estos montículos de roca se apostaron aquellos soldados. Más adelante vamos a hacer una referencia más profunda de las defensas que se hicieron de este lugar, de las invasiones que tuvieron como escenario estos lugares. Pero profundizaremos un poco más adelante. Así que si les interesa, quédense. Mientras tanto, seguimos desandando el sendero con mucha más naturaleza. El paisaje. Testigo de la acción humana. La abundancia de recursos naturales útiles y la comunicación con centros poblados que ofrece el río favoreció que el hombre utilizara esta costa en diferentes épocas. ¿Quiénes fueron estos hombres y qué produjeron en este lugar? En el próximo capítulo de este sendero. El inicio de una larga historia. Hace 500 años, este lugar estaba ocupado por indígenas charrúas. Posteriormente, guaraníes vecinos a esos grupos fueron incorporados al primer establecimiento agrícola, ganadero y minero de la región, organizado por la orden religiosa jesuita Compañía de Jesús. El río Uruguay arrastra muchas semillas desde la selva misionera y las va depositando a lo largo de toda su costa. Algunas de ellas encuentran las condiciones que necesitan, humedad, temperatura, suelo, para germinar y hacerse planta. Así se va formando esta selva rica en árboles, arbustos, enredaderas y lianas. Todas ellas producen nuevas semillas mientras el río sigue aportando otras. Este ambiente permite que muchos animales de selva tengan un ambiente apropiado para vivir en esta zona. De la misma manera que se instala la selva en las costas del río, lo hacen las costas de los arroyos que tienen comunicación con él. En los arroyos, las copas de los árboles de las dos orillas, al estar más cerca entre sí, se juntan armando un túnel. Por esa razón, las llamamos selva en galería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Unos van y otros vienen. A partir de la expulsión de los jesuitas en el año 1767, el lugar fue ocupado por ganaderos y comerciantes españoles. El primero de ellos es Manuel Antonio Barquín, quien retomó la explotación de la piedra caliza y trató de organizar un establecimiento agrícola ganadero sin mucho éxito. El siglo XX será testigo de nuevas ocupaciones que también aprovecharon la piedra caliza y el ripio del lugar. La explotación de la roca, el trabajo de los hombres. Y me pregunto, tal vez en aquella época explotación de los hombres, bueno, esos afloramientos blancuzcos que vamos a ver a continuación, bueno, un poco sucios, enmohecidos y con verdín y demás, después en el recorrido más adelante lo vamos a ver mucho mejor, es piedra caliza. ¡Cal-liente! ¿Se imagina trabajando acá en el siglo XVIII? Uno de los empleos de la cal estaba relacionado con el cuero. Para pelarlo y hacerlo apto para el uso, se lo clavaba sobre un barril al que luego se lo hacía rodar por estos piletones, como indica la gráfica, llenos de cal viva que al contacto con el agua alcanzaba altas temperaturas, que serían, desarrollo máximo, 150 grados centígrados. Una conexión con nuestro pasado. El patrimonio cultural representa un componente de la identidad de nuestra sociedad. Son los bienes a través de los cuales nos reconocemos y nos reconocen. Este sendero histórico, como las tareas de conservación que se realizan en el parque, están dirigidas a mostrar las diversas formas de relación de los hombres y su ambiente en el pasado y a interrogarnos, con vistas al futuro, sobre nuestra relación en el presente. Dice, esperamos que haya disfrutado de este recorrido. Si desea más información, puede dirigirse al Centro de Visitantes. Gracias. Y allí la fotografía, de hace bastante tiempo, indica un mantenimiento, puesta en valor, reacondicionamiento, cuidado, protección, investigación, de este lugar que guarda tanta historia. Y para los que conocen este parque nacional desde hace bastante tiempo, también en la cartelería, en ciertas cuestiones, uno puede interpretar cual paso de toda la historia por esta tierra, el paso también de distintos momentos de la administración de parques nacionales. Por acciones u omisiones, por cuidados o descuidos. Distintas etapas que han marcado un poco más o menos, según la inversión o desinversión, en la apuesta a los parques nacionales respecto de las gestiones políticas. De hecho, ya lo vamos a descubrir un poco más adelante, pero la falta de mantenimiento, más allá de que hay ciertas cuestiones e incidencias naturales, la del río y sus crecidas, fundamentalmente, que accionan de mala manera para destruir el patrimonio histórico. Lo va huragando, lo va socavando, lo va haciendo caer a medida que erosiona las costas. Y no hay ningún tipo de hecho preventivo para que eso no ocurra. Después podríamos desmenuzar si el contexto da o no da para esto y qué sé yo, pero bueno, es algo que se viene produciendo como de a poco, ¿no? Pero en algún momento hay algunas cosas que van a ser irrecuperables, que ya se las va a llevar el río. Pero después vamos a ver un poco de imágenes de cómo se van comiendo algunos viejos hornos y vieja estructura, que ya es irrecuperable. Y de hecho, ahora la situación de los parques nacionales está en un momento un poco complicado, pero podría complicarse quizás un poco más. Hace poco estaban en lucha sus trabajadores. Entonces, la situación económica argentina no es la mejor, una vez más. Y eso, claro, repercute en esto. Obviamente hay prioridades, ¿verdad?, cuando las situaciones son críticas. Y aquí es cuando llega nuestro dejo de lástima, porque quizás poco se pueda hacer si no está la mano y la ayuda de privado. Un salto en el tiempo. Los materiales aprovechados para construir este horno nos transporta al siglo XX. Con el pasar de los años, vemos el persistente interés de la explotación de la piedra caliza. Cabe mencionar también que en la zona, y sobre todo río abajo, son varias las caleras existentes en la región. Todas sobre el río Uruguay, claro. El gran depósito. En el siglo XVIII, hojas de palmera formaban el techo de esta construcción. Aquí se almacenaban productos como cueros y cal, antes de ser embarcados. Tal vez en la construcción de los edificios más antiguos de Buenos Aires y Montevideo, se haya utilizado cal proveniente de este depósito. Este es el inicio, el comienzo del Sendero de la Selva, uno de los senderos más extensos que tiene el parque. Es de 3.665 metros, una duración de tres horas, un grado de dificultad media durante todo el año. Es el único sendero que nos encontramos cerrado en esta visita al Palmar. Y aquí también coincide con el sendero cortito, Sendero Acceso a la Playa. Una playa que se puede llegar para usarla de forma recreativa, pero no como bañistas, no para ingresar al agua. Sí, en la temporada estival, hay muchos que llegan al Palmar con la única intención de disfrutar de su playa, que vienen a hacer un día de playa puntualmente, y allí en esa época se brinda seguridad a los bañistas y se habilita como playa. Hay servicio de guardavidas, otro tipo de asistencia en la seguridad. Siempre y cuando la altura del río lo permita y garantice esa seguridad además, y según el estadio y el nivel del río, este lugar va a ser más o menos atractivo. Más allá de que ya hay un depósito natural de arena, pero esta altura de estos montículos de arena, de granza, tiene que ver también con la acción del hombre en la explotación de este lugar como cantera, como recurso de áridos. Y esto nos permite decir y darnos cuenta de que el Palmar, como parque nacional, como lugar de atractivo natural, tiene como distintos escenarios. Nos va sorprendiendo con distintas escenas naturales. Y eso también lo hace inmensamente atractivo. Aquí nos vamos acercando al viejo muelle, que en realidad es el nuevo muelle o el último muelle. No fue el muelle primitivo, de lo cual quedan estos restos. Y aquí, la voy a hacer corta, podemos ver la piedra bien blanca, la piedra caliza un poco más pura, y sus restos allí para tener una noción de cómo se las sacaban en los bloques, bloques mucho más grandes, y se los metía en el horno y se los mezclaba con la leña. Pero acá la podemos ver un poco más pura. Digo, la voy a hacer corta en cuanto a que las imágenes demuestran lo que les decía un poquito antes, ¿no? Cómo el agua se está llevando a la historia como agua que se va entre los dedos. Bueno, es historia que se nos va entre el agua del río. Con cada creciente, si no se toman previsiones, se va socavando la historia. Y como se socava, se pierde. Quedará algún registro fotográfico, fílmico, pero no hay nada como verla, sentirla, tocarla, olerla. Y esto me da realmente mucha tristeza. Si vamos a lo macro, sí, yo entiendo que hay muchas cosas por las cuales preocuparse y en momentos críticos destinar recursos. Pero simplemente digo esto, me da mucha pena que no se accione con tiempo para evitar de que esta historia sea llevada por el río, en un lugar que es protegido y reservorio de la historia. Y esto también nos hace ver y ser testigos de que bien vale la pena a veces reincidir en visitar lugares ya conocidos donde el paso del tiempo y de los efectos naturales van modificando su contextura, su entorno, y ver cómo esos cambios afectan al paisaje. Acá me sentí triste, me dio mucha tristeza. Que se pierda y que no se haga mucho. Seguimos. Varias religiones y un solo vestigio. Esta pequeña capilla pudo haber sido construida por los jesuitas. Ella es indicio de la presencia cristiana en el lugar. Aunque seguramente indígenas y negros africanos esclavos tenían sus propios credos, de ellos no han quedado vestigios. Han desaparecido junto con los grupos que lo practicaban. Dice la cartelería que estamos parados sobre un cementerio. En la década de 1950, al construirse esta playa de cemento, se excavaron fosas para la reparación de camiones. Al hacer los pozos, se encontraron varios esqueletos del siglo XVIII, de la época en que la calera era explotada por Barquín. Aquí la gráfica se pregunta, ¿sabe usted dónde está parado? No sé ustedes, pero yo les aseguro que no. Desde hace bastante tiempo. Ayúdenme para saber que estamos parados en un camino sólido con este canal. Ponele un me gusta, suscríbete, y así podrás hacer a un muchacho feliz. Vimos cómo las relaciones entre los hombres y la explotación de los recursos naturales modificaron en muy poco tiempo el ambiente de este lugar. Le damos otro dato. El montículo detrás de la pared de hormigón y la playa tienen nada más que 50 años. La empresa que a mitad del siglo XX extraía el ripio del suelo, lo depositaba aquí y dragaba toda la arena restante hacia la costa generando el paisaje que está disfrutando. Esta es la línea de tiempo de este lugar conocido como el Palmar. De este suelo a esta tierra que otrora no tenía límites, simplemente habitantes. O residentes, che. En el área fueron hallados asentamientos de mil años de antigüedad, que se corresponden con la cultura que dio origen a los grupos de cazadores denominados yaros. Con ye, yaros no quedan raros. No depende quién lo pronuncie. Yaros. Posteriormente se fusionaron con grupos charrúas que no conocían tampoco de límites de un lado y del otro del río. Por lo tanto, no importaba si eran argentinos, uruguayos, de las provincias unidas del río de la Plata. Eran charrúas y punto. Hacia 1750, las expediciones militares españolas desarticularon a los grupos indígenas. Desde 1650, los indígenas de las misiones de la compañía de Yisas, en la reducción de Yapeyú, explotaron yacimientos de calizas organógenas. O sea, la cal. Viva. En el lugar denominado Vuelta de San José. En 1768, los jesuitas fueron expulsados y la calera dejó de ser explotada. La propiedad de los campos de la calera fue vendida a Manuel Antonio Barquín, español. Volvió a ponerla en funcionamiento y fue conocida como la calera de Barquín. La cal era enviada vía fluvial a Buenos Aires y Montevideo. Se establecieron en el lugar empleados y esclavos. Y se edificaron algunos edificios. Allá por 1825 la calera estaba abandonada a causa de las guerras y en noviembre de ese año fue recuperada por la hija de Barquín, Bárbara. Bárbara acción, brutal jugada. Y se estableció allí la empresa británica River Plate Agricultural Association, que al frente de John Thomas Barber Bumont radicó 50 colonos británicos dedicados al cultivo de trigo, que poco después debieron abandonar el lugar. En 1857 la empresa sociedad Arcos Bilbao Ebrech se hizo cargo del lugar para explotar el fruto de la palmera Yatay. Pero poco después el área fue adquirida por justo José Durquiza a los sucesores de Barquín. Durante la rebelión jordanista, el 11 de octubre de 1873, se produjo el combate de la calera de Barquín, cuando el vapor coronel Espora, al mando del capitán Enrique Guillermo Howard, destruyó una batería costera de dos piezas ligeras que el marino Juan Cabasa comandaba al frente de 200 fusileros. Un poco más acá en el tiempo. En 1950 la empresa Salvia Hermanos comenzó allí la extracción de ripio, quedando algunas ruinas hoy por hoy de sus actividades. Entre ellas, la playa de arena que se formó por el lavado del material extraído. Esta empresa ocupó parte de las ruinas y funcionó hasta la expropiación de los terrenos. En 1827 el naturalista francés Alcide de Orvinne visitó las provincias de Entre Ríos y Corrientes y expresó preocupación porque el avance de las explotaciones agropecuarias amenazaba los bosques de palmera Yatay. En 1919 se expresó en el mismo sentido el botánico belga Lucien Haumen, quien en 1923 propuso una creación de una reserva para proteger las palmeras. En 1945 y 1948 hubo proyectos legislativos para crear un parque nacional para los palmares Yatay. En el 60 la Dirección de Agricultura, Forestación y Bosques, Tierras y Colonias de Entre Ríos declaró especie protegida a la palmera Butia Yatay mediante la Resolución 166. Y en 1966 es creado este parque. ¡Pone la pava! ¡Apronta el mate que hoy somos todos carpinchos! ¡Toma mate! Residente del Mundo